Así que llega, como digo, el final de curso y lo más importante es ver ese trabajo maravilloso que han hecho, ver esa puesta en escena y sobre todo poner el broche de oro a este curso que, como digo, ha sido muy especial. Tendrán lugar diferentes actuaciones en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzi y este año también, además, en el Centro Cívico de Pozo Estrecho, porque, como decía, además de estar en el centro de la ciudad, se ha abierto a los barros y diputaciones también la Escuela Municipal de Teatro y uno de los lugares donde hay una historia de teatro muy importante y donde han querido también estar la Escuela Municipal ha sido en Pozo Estrecho y por eso esta clausura también vamos a tener allí obras de teatro en el Centro Cívico de Pozo Estrecho. Hay 17 grupos en total y 16 representaciones que a continuación pasará a decir Raquel, pero yo antes de terminar y de pasarle la palabra para que detalle todo el programa quería agradecer el gran trabajo que hacen desde la escuela todo el profesorado, un gran equipo que además cada año también se va aumentando para dar respuestas a la demanda que decía antes, un gran equipo que además se hace de todos los niveles, de todas las edades y además que van mejorando también cada año y van añadiendo especialidades nuevas, o sea que ahora dirá Raquel todos los grupos que tenemos, pero que es un orgullo y que también van siendo premiados y reconocidos no solo a nivel regional sino también nacional. Que el teatro tiene un montón de beneficios y hacerlo desde pequeños, como yo tuve la suerte de estar en Pozo Estrecho y de poder hacer teatro desde pequeño, hace que toda esa timidez que tengas las pierdas, que mejore tu comprensión lectora, tu forma de comunicarte, que mejore la socialización con los otros, que tengas más empatía, que te pongas en la piel de los otros, sobre todo en momentos que vivimos ahora es tan importante ser críticos y el teatro también te hace ser más crítico. En general, aparte de un montón de beneficios que tienes de estimular la creatividad, la imaginación, de hacer que nos sentamos más seguros, pues sobre todo lo más importante de todo es que creo que hace personas libres y que es lo importante de la literatura y en especial del teatro, que creemos ciudadanos y ciudadanas libres y eso es lo que hace la Escuela Municipal de Teatro a los que pido de verdad, a los que doy las gracias y a los que les doy un aplauso por el trabajo tan bueno que hace. Comenzamos las representaciones todas en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzi, en el Salón de Actos y comenzaremos el miércoles 15 con un grupo infantil y prejuvenil que se llama La Fábrica de los Sueños, de Raquel Torres, y con H de Humor también. Pasaremos después al jueves 16, que va a pasar a los grupos infantiles los más pequeñines, de cuatro a seis años. La directora es Esther Carreño y lleva la obra El señor Lobo busca trabajo y más allá de la galaxia, por Raquel Torres también. El lunes 20, el grupo prejuvenil actuará con parodia televisiva y Moliere versus Cervantes, también dirigida por Raquel Torres. Y ahora sí, pasamos al martes 21, en el Aula de Cine, dirigida por Pablo Madrid, un festival cinematográfico creado también por los propios alumnos del Aula de Cine. El jueves 23 estará el Florido Pensil, de los grupos, sí, el Florido Pensil de Andrés Sopeña, La Función por Hacer, de Miguel del Arco, y dirigidas ambas por Pedro Alejandro Villalba. El viernes 24 haremos la cocina de Arnold Wesker, dirigida por Raquel Torres, del grupo adulto. Y pasaremos el fin de semana, del 25 y el 26, vamos a pasar, como ha dicho David, al Centro Cívico de Pozo Estrecho, que nos han abierto ahí sus puertas muy amablemente y van a colaborar con nosotros. El sábado 25, el grupo avanzado de la escuela representará las amargas lágrimas de Petra Boncán, de Fassbinder, dirigida por Alfredo Ávila. El domingo 26, el grupo avanzado, el otro grupo avanzado, actuará con Delicadas, de Alfredo Sanzol, también muy conocida, dirigida por Alfredo Ávila también. Y el lunes 27, volvemos otra vez al LUCI, tenemos colapsado el salón. El lunes 27, el Tragaluz, de Huero Vallejo, del grupo juvenil, dirigido por Lara Guillén. El martes 28, una visita inesperada de Agatha Christie, dirigida también por Lara Guillén, del grupo adulto. Y después tendremos el martes 29, el aula de musical, que representará la pequeña tienda de los horrores, de Howard Asman, dirigida por Alejandro Rodríguez. Y terminamos también el jueves 30, de Valle a Lorca, que son escenas escogidas, dirigido por Alfredo Ávila y del grupo también de adultos. Todas las funciones son entrada libre hasta completar aforo. Enseguida tendremos la escuela de verano, que también se desarrolla en el mes de julio en el Centro de Recursos Juveniles. Y estamos con la Escuela Internacional de Interpretación del Mediterráneo. Nada más decir esto a toda la ciudadanía de Cartagena, que acuda, que se asomen al teatro como público y que se enganchen para el próximo curso. Y también comentar, por último, de que la escuela también, desde la Murga Escuela, estamos creciendo a otros barrios y diputaciones de Cartagena. Es decir, que queremos seguir creciendo porque queremos crear tejido profesional para los profesores, que son licenciados en arte dramático y profesionales, y al mismo tiempo hacer del teatro una cuestión vital, necesaria para la gente de nuestra ciudad.